Colegistas, no hay rumbo, hay que mencionar que más o menos unos millones de dólares le van a sacar a estos colegistas. Imagínense, pues el caminado nuevo es el que manda a todos los asedores aquí del norte de América, y ellos se ha llevado por esas cosas, imagínense, aquí no voy a decir la señal de todos. Colegistas, no voy a decir la señal de todos los asedores aquí del norte de América.